Hermosa comunidad de ángeles con alma, gracias por este 2023 lleno de energía y evolución. Gracias por cada momento que tomaste para visitar este espacio. Gracias por confiar. Gracias por tomarme de la mano y compartir conmigo tu luz. Gracias por permitirme ser parte de tu camino espiritual. Desde el fondo de mi corazón, deseo que la felicidad llene el tuyo. Cada día de tu vida. Que el amor sea la fuerza que te engrandece. Que la luz del Creador que habita en tu interior se proyecte al exterior. Mostrando tu hermosa esencia en este 2024. Que vibres en abundancia y riqueza cada día de tu vida. Gracias, gracias, gracias por este 2023 juntos. Y que en 2024 sigamos creciendo y evolucionando. Y aprendiendo con la ayuda de los ángeles y todos los seres de luz. Gracias. Namasté.